Minuto a minuto, suceden cosas inimaginables en nuestro organismo que no somos capaces de entender. El cuerpo humano es una estructura tan compleja como fascinante, y aunque no tenemos superpoderes, tenemos capacidades que nos vuelven únicos. En el video de hoy, nueve asombrosos datos de tu cuerpo que no sabías. Número 9 ¿Sabías que tu boca puede almacenar tantas bacterias como personas existen en el planeta? La boca, al estar llena de saliva, es el medio perfecto para que crezcan toda clase de microorganismos, como hongos, virus y bacterias. En promedio se estima que existen alrededor de 100 millones de bacterias en tan solo un mililitro de saliva, formados por más de 600 especies distintas. Tan solo hace falta que aspires por la boca o postesar para que millones de ellas se alojen en tu cavidad bucal, ya sea en tu lengua, encías o dientes, siendo este último el lugar preferido de ellas, ya que entre la encía y los dientes se acumulan residuos de dulce y carbohidratos, que proveen de alimento gratis para su proliferación, lo cual es perjudicial para nuestros dientes, ya que son los causantes de las caries. Número 8 Nuestros pulmones son de vital importancia para la vida, ya que son los encargados del intercambio gaseoso el cual nos permite respirar. Específicamente dicho intercambio se realiza en los alveolos, los cuales son como una especie de sacos que se encuentran dentro de cada pulmón. Existen en promedio 350 millones de alveolos, que hace un total de 700 millones entre los dos pulmones, pero si pudiéramos extender todos nuestros alveolos, estos ocuparían una superficie entre 70 a 100 metros cuadrados, casi media cancha de tenis o lo equivalente a 1600 hojas tamaño A4. Número 7 El hierro es un elemento que se encuentra en casi todos los seres vivos. Este es necesario para nuestro organismo, ya que el hierro produce la hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno. Sin embargo, la forma más desafortunada de conocer y apreciar la importancia del hierro en nuestro cuerpo es a través de su carencia, ya que la deficiencia de hierro desencadena una larga lista de trastornos tales como cansancio, anemia, uñas quebradizas, palidez y un largo etc. Pero a todo esto, ¿sabías que el cuerpo humano tiene suficiente hierro como para crear un clavo de hasta 7 centímetros de largo? Ya que la cantidad aproximada de hierro en nuestro cuerpo es de 3 a 4 gramos y se encuentra en mayor cantidad de hemoglobina. Número 6 El cerebro humano produce 15 watts de calor, lo suficiente como para poder encender una bombilla, incluso cuando estás durmiendo. De hecho, nuestro cerebro está más activo durante la noche que el día. Si hacemos los cálculos, el cerebro cual pesa en promedio 1.5 kilogramos representa entre el 2 y el 3% de nuestro peso corporal y sin embargo, consume el 20% de oxígeno y alrededor del 50% de glucosa. Estas cifras son relativamente grandes para un órgano que solo se dedica a pensar. A todo esto, ¿por qué el cerebro necesita tanta energía? Esto no está del todo claro. Hasta el día de hoy se sigan realizando estudios para poder llegar a la respuesta, pero lo que sí sabemos es que a diferencia de otros órganos del cuerpo, es el más costoso de mantener. Número 5 Pasamos un 10% del día con los ojos cerrados. Normalmente el ojo humano parpadea en promedio cada 3 segundos por un lapso de 500 milisegundos. Teniendo estos datos en cuenta, una persona normal que se mantenga despierta durante 16 horas cerraría los ojos unas 11.500 veces al día, lo que equivale a más de 4 millones de parpadeos en un año. Sin embargo, no siempre parpadeamos a la misma velocidad, ya que esto depende de la actividad que estemos realizando con nuestros ojos. Si estamos leyendo, la velocidad de parpadeo se reduce de 15 a 20 veces por minuto. Si estamos en una conversación, la velocidad aumentaría hasta 22, pero al estar frente a la computadora, llegamos a parpadear menos de 5 veces por minuto, ya que nos concentramos demasiado en la pantalla, lo que puede ocasionar sequedad y molestias en los ojos. Número 4 Nuestro cuerpo tiene aproximadamente un total de 37 billones de células, es decir, con las células de nuestro cuerpo podríamos habitar hasta 3 veces nuestro planeta. Esta es la cifra a la que llegaron los científicos tras un gran esfuerzo, tomando como referencia a una persona de 70 kilogramos y de 1 metro 70 de estatura. Ya que calcular el número promedio de células en el cuerpo humano es complicado, se tuvo que realizar un estudio detallado de cada sistema de nuestro cuerpo. Siendo las células más abundantes, nuestros glóbulos rojos, representando el 84% del total. Siguiendo las células de nuestro sistema nervioso, las células que se encuentran en los vasos sanguíneos y las células de la piel en menor medida. Número 3 La huella digital de nuestra lengua es totalmente única, ya que si hiciéramos una impresión de la lengua de dos personas, estas serían totalmente diferentes. No existe nadie que posea una lengua igual a la de alguien más, por lo que se convierte en un elemento de identificación más. En promedio, nuestra lengua tiene un poco más de 10.000 papilas gustativas, 2.000 se encuentran debajo de la lengua, otras en la mejilla, otras en el techo de la boca y algunas pocas en los labios. Obviamente es más higiénico tener que plasmar nuestro dedo en sistemas de seguridad como puertas o celulares. ¿Te imaginas la mía del móvil para desbloquearlo? Número 2 El ser humano es capaz de producir entre 1 y 2 litros de saliva diariamente, y en toda su vida hasta 30.000 litros, el equivalente para poder llenar una piscina de tamaño medio. La cantidad de producción se la debemos a nuestras glándulas salivales, las cuales se ubican dentro de cada mejilla, en la parte inferior de la boca y en el interior de la cavidad mandibular. Estos datos nos dan una idea de la importancia de este compuesto, que es un 99% agua, pero que contiene 1% de sustancias muy diversas y que realizan varias funciones. Sin embargo, la cantidad de producción varía por distintas razones, ya sea por la vejez, la cantidad de agua que se bebe o durante las comidas, donde literalmente se te cae la baba. Número 1 ¿Sabías que nuestras orejas y nariz nunca dejan de crecer a lo largo de nuestra vida? Tal vez hayamos notado en fotos que nuestra nariz y orejas se ve más grande con el paso de los años, sobre todo teniendo en cuenta que dejamos de crecer en la juventud. Nuestras orejas y nariz están formadas por cartílago, que a su vez se componen de colágeno y fibras que comienzan a descomponerse con la edad. Esto hace que la piel se estire y se hunda, lo que explica el aumento de tamaño. Además, a esto se le suma que las mejillas y los labios pierden el volumen con el paso del tiempo, lo que da una sensación de que son mucho más grandes. Inclusive estudios han comprobado que las orejas se alargan 0,22 milímetros anuales. Este dato es tan preciso que inclusive los médicos forenses lo utilizan para averiguar la edad aproximada de una persona. Eso es todo por hoy. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.